O sea, me decía, ya no quiero que en tu show cuentes chistes de suegras, por favor. Hoy me dijo, último día nada más porque es el cumpleaños, la festejadita de María nada más porque tiene nombre de galletas y no, no te doy permiso. Último día. Entonces, a partir de hoy, voy a contar chistes de suegros. Van a escuchar el primer chiste de suegro, miren, te lo voy a platicar. Yo tengo un suegro que tiene una esposa. Miren, miren, miren.